¿Cuál es la primera fecha del campeonato departamental de Mountain Bike? O sea que las primeras dos fechas son acá en la zona. La fecha nuestra que el grupo MTB Quijú está a cabo de organizarla, bueno estamos a full con ese tema, apuntamos a hacer una carrera bastante importante, bastante grande, entonces nos abocamos un poco a sacarla un poco de lo común, ya que tenemos la pintoresca Baja del Indio y todo eso, y bueno, lo pintoresco, el barniario es lo que ayuda a que viene a visitar mucha gente el barniario y aprovecha a hacer un poco playa y todo lo demás. Bueno, entonces esta primera fecha va a ser el Sao, ya te digo, a las 15.30, va a ser una movida que va a tener un plus extra para los corredores, que vamos a sortear dos bicicletas, una bicicleta de montaña Mérida y una bicicleta de montaña GT, en el cual han apoyado la parte de Mérida por intermedio del representante acá en Libertad, de Diego Fernández, el Popular Diente, que es representante de Mérida, y bueno, y ha apoyado mucho con conseguir una parte de la bicicleta, y después también con Johnny, la parte de el electro mueble también, se consiguió un aporte por intermedio de la GT, y bueno, y después otras empresas que también han apoyado a realizar la primera fecha esta del campeonato, en la cual, digo, esperamos que venga a pesar de que es un sábado y se tuvo que correr la fecha de que era el domingo, y se tuvo que correr para el sábado por el hecho de la selección del BPS, que no se puede realizar ningún espectáculo público, entonces bueno, la corrimos para el sábado, el sábado no es muy buena fecha para hacerla, pero bueno, estamos abocados a eso, no podemos correrla para adelante por el hecho de que se viene turismo, y después del turismo ya está la carrera de saeta de Libertad, entonces no nos podemos apretar, entonces por eso decidimos realizarla el sábado. Y arranca como la temporada oficial, se puede decir. Sí, sí, es la temporada oficial de Montambay, ya que a partir de ahora ya arranca el campeonato, y bueno, ahí ya arranca Fulc, y normalmente arrancan en todos los departamentos ya los campeonatos de cada zona. Y acá se van a ver, bueno, y destacar eso, la carrera anterior también con muy buena participación en duplas, era como una preparación, pero acá ya están los competidores a nivel departamental de elite, digamos que siempre pelean el campeonato todos los años. Sí, 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 la carrera que se hizo de pareja de Montambay en Quillú fue algo de preparación, algo de movida, pero sí, sí, acá comienza el fuerte, acá comienzan todos los competidores buenos a pelear el campeonato, y como siempre, digo, tenemos por suerte gran cantidad de corredores de elite de primera de acá en Libertad, que por decir algo, digo, el 40% del campeonato fue ganado por los corredores de Libertad, o sea que por suerte tenemos también ese plus extra de los corredores. Para la gente que quiera ir a ver, bueno, qué hora comienza, más allá de la escalera del Indio y demás, ¿cuál va a ser el recorrido para el espectador poder estar ahí? Sí, la alargada va a ser en el Parábol Grande de Quillú, en el Parábol Grande de Quillú va a ser la alargada y llegada. La llegada va a tener, la picantina esa de que va a ser un repecho, la llegada va a ser la subida del Parábol Grande, que se viene de la playa, esa va a ser la llegada al final de la subida, frente al Parábol, ahí va a ser la llegada, que va a tener su condimento. Va a haber un premio especial que se llama Premio La Cima, que se usa mucho en ruta, bueno, nosotros lo vamos a empezar a usar también acá en el Mountain Bike, y al haber este repecho tan grande, bueno, vamos a hacer el premio La Cima también. Conta de dos vueltas, el circuito conta de 21 kilómetros la vuelta, van a ser dos vueltas, 42 kilómetros, y bueno, va a ser a las 15.30 la hora de la alargada. La bajada del Indio quedó con el nombre de bajada del Indio, la carrera, pero este año la corrimos, no bajamos por la escalera larga, grande, vamos a bajar por la escalera corta, por el hecho de darle un poquito más de tranquilidad y seguridad a todos los corredores para que no arriesguen tanto. La escalera corta es la que está al lado de la escalera del Indio, pero casi llegando al edificio Prefectura, que es mucho más plana, más corta, digo, bueno, menos peligro. Pero sí es el condimento que todos los corredores quieren, bajar la escalera, no, obvio. Después va por toda la costanera, hasta la zona de Ordey, después de ahí vamos hasta la zona de las Quintas, ingresamos en esa parte de ahí de la zona de las Quintas, en las carreteras de Balastro y después hay unos caminos de pasto también, y salimos allá a la carretera que viene del 61, pasamos para el lado donde están construyendo los molinos, donde están armando los molinos ahí, pasamos por esa zona, y después de ahí, de esa carretera, nos vamos directo hasta la Vuelta a la Guitarra. Ahí venimos por la Vuelta a la Guitarra, todo por adentro del monte, hasta frente a la escalera bajada del Indio, y ahí cruzamos adelante la escalera bajada del Indio, vamos hasta la escalera de Prefectura, y ahí bajamos a la Costa Negra, y seguimos todos por la Costa Negra. ¿Hasta el Parador Grande quedó en el Indio? Hasta el Parador Grande, que va a ser la llegada, o sea, tiene dos categorías, promocionales que dan una vuelta sola, y los máster que dan dos vueltas, ¿no? Entonces, pero todas las llegadas son en el Parador Grande, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!